Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis allí? Bienvenidos un día más a mi canal Chicos, esto no es un vídeo como creo que esperáis A ver, a lo mejor algunos sí Algunos ya saben que Yo y Oscarito abandonamos esta casa Y no es porque no nos guste Porque esta casa es preciosa Es brutal, es increíble Es luminosa, es calentita Yo creo que... A ver, a ver, que os vais a liar Oscar y yo abandonamos esta casa ¿Por qué? Porque nos hemos comprado Una nueva nuestra, nuestra Esta es de alquiler, chicos Esta es una casa de alquiler En la que hemos pasado una etapa preciosa Yo y Oscarito, porque es Al primer pisito donde nos hemos venido a vivir Juntos como pareja Después de Estar con el team y todo eso Entonces para mí va a ser una casa A la que le guarden muchísimo cariño Pero bueno, la vida sigue Esta casa la tenemos que dejar atrás Básicamente porque Oscar y yo nos hemos comprado Una casa nuestra Donde podemos hacer lo que queramos Donde vamos a reformarla Tranquilos que habrán un montón de vídeos Reconstruyendo nuestra casa Paso a paso Porque la vamos a hacer Completamente nueva Entonces Me da mucho pena este vídeo Tener que deciros que Nos vamos en unos meses De aquí Realmente no sé En cuánto tiempo Nos vamos a tener que ir de esta casa A lo mejor serán Dos meses o tres Ya abandonamos Todo, todo, todo La verdad que Como os he dicho antes Esta casa me encanta Creo que Oscar y yo Bueno, al menos yo Voy a llorar bastante Cuando me vaya de aquí Pero es lo que digo O sea, creo que nunca Llegamos a aprovechar bien La casa entera Porque hay muchísimo espacio Oscar y yo no necesitamos Tanto espacio Sí que es verdad Que mi precioso vestidor Lo llené a tope Aquí con camiseta Yo tengo Tanto lo de verano Como lo de invierno O sea, está todo revueltoso por aquí Bueno, ahora más o menos está bien Pero eso Por ejemplo En esta zona de aquí Nunca llegué a poner nada Porque es muy grande esta casa Puse esto aquí Porque mira Y dije Bueno, pues pongo algo Y nuestra cama Básica ahí Con su tele Que eso sí Y una alfombrita por ahí Este baño más de lo mismo Yo creo que Esta casa nos ha quedado muy grande A los dos Es enorme Que sí que es verdad Que yo tengo un montón de cosas Pero esta bañera ya ni la usamos Porque nos duchamos En el primer lavabo Donde estamos todos Que me da mucha pena irme Muchísima pena O sea Aquí hemos hecho un montón de vídeos De retos de comida en la cocina Hemos Vamos No sé, no sé O sea, es que no quiero ni pensar La pena que me da dejar esta casa Porque en realidad Es como una casa de mis sueños Pero es muy costosa, ¿vale? O sea, aquí las cosas claras Esta casa es enorme Y comprarla creo que vale Mucho más De medio millón de euros Entonces Podríamos comprarla Pues sí Pero no me apetece pagar tantos años Una casa Un piso Así que Nos hemos comprado Yo y Oscarito Un pisito Súper humilde Con terracita Bueno, bueno Yo os lo enseñaré O sea, es que vais a flipar Vamos a hablar con Oscarito Pito ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Pasa, güey Ya estoy aquí sorprendido, pues Amor ¿Qué? Que ya les he dicho a todo el mundo Que abandonamos Este piso, güey Este piso Porque nos hemos comprado un piso A ver, para mi gusto Este es precioso Pero Para mi gusto este piso es perfecto Es perfecto A ver, es un piso, chicos, muy caro Ya se lo he explicado yo, ¿eh? Todo eso Y también También tengo algo que decir de este piso Es que es precioso Es perfecto Es Calidad Impresionante Bajamos y estamos en el centro Pero Tampoco Tenemos tantos rincones Tenemos tanto espacio Que no utilizamos Bueno, es que no usamos nada No usamos nada Es que ya hemos dejado de utilizar hasta un baño Sí Ya no usamos el baño de allí Porque tiene bañera Ahora utilizamos Este de aquí ¡Tini, pero bueno! Utilizamos Este de aquí Que es mucho más cómodo La ducha Y el nuevo piso Encima es enorme Aún así Sí, pero el nuevo piso El baño es igual que este Y tiene la misma ducha Bueno, mejor De hecho, yo creo Porque este solo tiene un grifo Sí, eso sí Y el otro tiene como hidromasaje Y cosas así Cosas raras Lo único bueno que tiene este lavabo Es que aquí tiene lavadora Aquí esto es súper práctico Pero lo bueno del otro Es que tiene lavadora Y se quedará en otro sitio Sí Que bueno, la gente ya lo verá Y lo bueno del otro piso Es que también será nuestro Y podemos hacer la tasa como queramos Que vamos a reformarla Ya lo he dicho también Escuchadme un momento Con ese piso Vais a ver la clase El estilo que tenemos yo y Gigi Y si queréis Reformas en casa Nos llamáis Que os hacemos reformas Vamos a ser Gigi Oscar Reformers in the houses Eso Si alguien se quiere reformar la casa Que nos llame nosotros Que nos llamen Que encima hacemos vídeos Y ahora bueno mi amor ¿Te imaginas que hacemos una Modalidad de vídeos? Me encantaría Y le damos el 50% de lo que sacamos A la gente que reformamos Me encantaría Pero bueno ¿Te imaginas? Ahora toca otro trabajo Que es Decírselo a mi madre Mi madre aún no se Eso es tu trabajo No wey Tu madre está loca ¿Cómo? Empezará a chillar Ya ahora sé que va a chillar Pues ya está A ver Y le he quedado la noticia a mi madre Pero ¿sabes qué pasa? Que solo tiene Y que nos tiene que poner las cosas La cocina Bueno los enchufes Porque somos feos ¿Cuántas cosas tenemos que hacer En el nuevo piso? Muchas Tu padre va a tener que dormir En una semana ¿Cómo? Aquí Le tenemos que cubrir el mes Del taxi Vale Tarea difícil Nos vamos a una casa Donde solo hay dos habitaciones Y claro Mi madre eso no lo sabe Claro Pues ahí no podrá dormir ella Bueno a ver Si duerme en el sofá ¿Qué más da? Ya eso sí que es verdad Pero es que vamos a hacer Cuando venga gente Tío Yo he dicho Mucho es increíble Colchones infrables Y punto mi vida Y sofá Oye que esto no es un hotel Que sí que sí Que esto no es un hotel Mira vida No chile mucho Que está mi padre durmiendo Oye y tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás de padre? ¿Lidia? No hay un momento ¿Qué? No, no A ver a mi padre de dormir ¡Más c******o! Ya es Jalil ¿Has visto como te he dicho con la que yo? Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vamos pa' allá Lidia Sí, sí, sí Ey, que me voy ya mi casa Madre, ya he dicho ¡Ya que bien! Hola ¿Que te vas? ¿Qué mentira Lidia? Que tú sabes que me lo paso de puta madre contigo No, no, no 24 horas más Sí, hombre Venga, te he dicho algo Bueno Lidia Eh, tengo que decirte una cosa Madre mía, ya ha pasado algo A ver A ver, no ha pasado nada A ver A ver, algo ha pasado Es fuerte, eh Te habéis dejado No Ojalá ¿Tú eres tonto? Vale, un momento ¿Qué te deja a esta mujer tan presiosa? Un momento, amor ¿Qué quieres? Un piso ¿Seguro? Muy sencillo, Lidia Vamos a dejar esta mía en la piso Porque es muy caro ¿Eh? Nos vamos, nos hemos comprado un piso Nos hemos comprado un piso, mamá Entre los dos ¿Cómo con un piso? ¿Los dos juntos? ¿Otra vez? ¿Con quién quieres que se lo compre? ¿Con el capítulo? Claro, ¿con quién quieres que me compre yo en mi piso? ¿Con el capítulo? Lo que sé, es tu amiguito, tu amiguito Que hace vídeos contigo ahora en su canal Lo que oye, estás hablando en su canal, ¿eh? Ahí dándoles un abrazo, mi cuñada, mi suegra Suegra soy yo No, eso es mentira A mí no me lo ha dicho, ¿eh? Mira, mira, mira Eso es mentira Eso es verdad Mira, mira, mira Yo lo he dicho a mi yerno, ¿eh? Mira, mira, mira Yo lo he dicho a mi yerno, ¿eh? Camilo le habrán puesto eso Camilo Gámez, que si no me sale cantante Sí, claro Te sale Camilo Camilo Chito me sale Sí, no te joder, Camilo Conozco a la madre Gis, mi futura suegra No, no, eso Y mira, qué cerdo Eso no vale Ese título Ya, llámalo Llámalo Ese título no vale Yis pasa la noche conmigo, Oscarito se enfada Mira, tu hija desnuda en YouTube, en Internet Eso es verdad Mira cómo me puso mamá Y tú dices que es muy buena gente y muy majo Te aplaudo Con ese se va a comprar un piso Pues claro que no Se lo compra conmigo Y tú por qué te dejas Yo no he dicho nada Demanda ¿Y por qué pone Conozco a mi futura suegra? ¿Qué permiso tiene? Que me caiga bien no significa que yo sea su suegra Venga, pues Yo me he peleado con Oscarito, pero es mi yerno Eso, díselo Hombre Bueno, pues Bueno, a ver, vamos al piso, a ver qué pasa A ver, tengo un problema al piso Ya el piso es distinto Claro mamá Va a ser más pequeño No ¿Más pequeño? Ya no cabes ¿Qué? Que no cabes mamá Mira, cuando lo tengamos pues será más complicado que venga Claro Puede venir un día o dos porque si no te vas a hacer daño en la espalda Claro, claro ¿Qué pasa mamá? No voy a ir ni un día ni dos No voy a ir nunca en la vida ¿Por qué? Y cuando me pidáis que me lleva el conejo porque os vais de viaje te lo vas a meter tú en el conejo tuyo Hostia La coneja dentro del conejo Mamá Hay el conejo dentro de la coneja Sí señor Aquí no, nada más que pensáis en vosotros Hombre, a ver mamá ¿En vosotros? Pago mucho por este piso Me da igual Bueno, pagamos Bueno, me voy a callar porque es un vídeo de un canal Y no voy a decir lo que vengo ¿Qué? ¿Eh? Dilo, dilo, dilo No, 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 no ¿Cómo me llamáis? Claro, me llamáis para que me baje al tibichu ¿Eh? Pues el tibichu te lo vas a meter tú por tu... Por tu tibichu Tibichu Claro Claro A ver Eso es para lo que me quieres, para eso me has traído, ¿no? Para que me venga a buscar a tu madre Y para que me largue Y luego me compres un piso más pequeño ¿Vale? Para que no vaya Pues bueno, pues ya lo tengo ¿Pero por qué le interesas a mi madre? Que no la engañes amor Era porque era el que había... Es mentira Pero si tú duermes todos los días en el sofá Si te he dicho cachondeo Encima no te pones ni contenta de que no has comprado un piso o qué Eso digo yo Yo no me pongo contenta de que te compres un piso No Pero un piso que pueda ir, que pueda estar Pues que no te puedes estar Pero si aquí has estado en el sofá de puta madre Claro que he estado de puta madre Pues ya está, pues el sofá va a ser el mismo Porque no quiero molestar Pero si aquí no molestabas Si, porque aquí habéis hecho las 24 horas Pero en la otra cama Es verdad Lo que pasa es que la otra cama que hacemos con ella Cada hora La tiramos No, si, hombre Pues ya me costó 300 euros nuevos ¿Y cómo vuelvo yo? Y cuando venga el papá Gigi Eso No va a venir siempre como hoy un día y se va a pirar Y va a dormir en el suelo ahí con la espalda mal Y cuando vaya la madre del Oscar Bueno pues le dejamos que tenemos otra Y cuando vaya la madre del Oscar Que tenemos trastero, Oscar, tío Que guardamos ahí en el colchón Que duerman ahí, ¿no? Que guardamos el colchón en el trastero, te digo Ah, también tenemos parking gratis Si, tenemos parking, mamá ¿Has visto? Es una buena compra Es una buena compra ¿Sabes lo mejor, Lidy? Que voy a poder diseñar la cocina de mis sueños como me dé la gana Escúchame, le hemos dicho que ahora vamos a hacer una nueva sección en Youtube Sección Si, vamos a reformar casas Si la gente quiere que le reformemos la casa Si les gusta nuestra decoración Si la reformamos y compartimos los beneficios de los pibes Bueno, entonces no te la... no... ¿Te gusta el vídeo o qué, mamá? No ¿Por qué? Porque dices que es más pequeña Que pesada, que claro que es más pequeña Que esta casa es muy grande Y además tendré que ir a verla, ¿no? Si, claro, es muy grande con todo lo que tenéis Y lo tenéis todo ocupado A ver, a ver, verdad Que envío donde tengo que tener la maleta una semana ahí Porque no puedo ponerla en el armario A ver, Oscar, la verdad Hostia, mira esto, eh, tendrás que tirar mucha mierda tuya Hostia, ya ves Porque tienes mucha mierda Todo es mierda ¿Qué te pasa, Lidia? Y tú no te tendrás que ayudar, eh, Lidia Te voy a subir aquí unas semanetas con nosotros Si, tonto, a limpiar A limpiar cogerla A limpiar, a mí me gusta limpiar A coger la lavadora Conmigo A hacer peso No, no me hace gracia Que sí Y claro Que es nueva, eh La lavadora no es nueva Si que es nueva Llega ya más de 40 lavadas, eh O más de 60 lavadas Bueno, más A ver, no tanto Si no voy a chingar la lavadora La próxima vez que venga la chingo ¿Qué significa la chinga? A 20 lavadoras por una semana Imagínate Bueno, pues Y tú vas a comprarte calcetines Eh, eh, eh Calcetines Porque estoy hasta el mismísimo Conejo Timmy De lavarte tus cosas esas Bueno, bueno, bueno Bueno, pues esa es la noticia Esa es la noticia Hola, mía Noticia, eh Pensaba de la casa De la casa de la familia Y yo, mi Oscarito Sí, hombre Tres mini Oscars Tres mini Oscars Eso Amor Amor ¿Con qué? Escúchame Tranquila mi vida Que voy a vender un montón de ropa Yo no tengo que tirar cosas Tienes que tirar esto Ven un momento Que tengo una cosa que decirte también bastante fuerte ¿Quieres saber salseo? Sí Pues ayer grabé un vídeo con Camilo en Game Street ¿De qué? De salseo fuerte ¿Por cuánto dinero me besaría Camilo? Quiero saberlo Pues lo dejo todo en el primer link de la continuación Ahí donde pone Game Street Es la más feliz Sí, sí, sí Amor, segundo vídeo de hoy Chicos Está en Game Street En el segundo link de la descripción Así que id a verlo Porque vais a flipar por cuánto dinero Camilo hace algo conmigo Chao Chau 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 Chau